El Huawei P20 Pro es uno de los teléfonos de moda del momento. Si ya tienes uno de estos equipos en tus manos, a continuación te vamos a contar 5 detalles básicos para dominar su cámara. 5. Domina su cámara 4K La cámara de videos del Huawei P20 Pro puede grabar imágenes en 4K, aunque debes saber algo necesario. Solo podrás hacerlo a 30 cuadros por segundo. Además, no tendrás activa la función de estabilizador, la cual solo funciona en el modo Full HD a 30 cuadros. 4. Usa el Zoom 5X Si eres de esos de los que desea tomar la fotografía con los 40 megapíxeles que ofrece este teléfono, debes saber que eso trae un problema. No podrás aplicar el Zoom de 5X, solo podrás utilizarlo con el resto de modalidades. Y antes de seguir, recuerda que puedes ver aquí la review completa del Huawei P20 Pro. 3. Usa marcas de agua Una función poco conocida es la marca de agua, que te permite agregar algunos mensajes a tus fotografías, como si estuvieras en Instagram. 2. Descarga más modos Huawei trabaja para crear cada vez más opciones para hacer fotografías, por lo cual podrás descargar otros modos para tener más posibilidades con la cámara del teléfono. 1. Disparo rápido Si eres de los que quiera hacer fotos indiscretas o rápidas, te gustaría saber que puedes configurar el teléfono para que al pulsar dos veces el botón de bajar volumen, este haga una foto rápida aunque el equipo esté bloqueado. Todo un invento por parte de Huawei. Lee el tutorial completo en elgrupoinformatico.com o pincha aquí y mira nuestro próximo vídeo.